¡Felicidades! 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 ¡ Se puede que se cuando escuchas aquella voz Como de tan gustosa de cantar Por los aleros de la mente con la guitarra Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más igual Y si no te crees, no te querés Te amará, te amará Mamá la libertad, siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Mercedes Sosa, chico Mamá la libertad Siempre la llevarás dentro del corazón Te pueden corromper, te pueden olvidar Pero ella siempre está Hoy desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace un tiempo atrás Y es necesario cantar de nuevo Donar el mar Charlie, Garcia Charly García Charly García Gracias Buenas noches Colombia, gracias Gracias